He traído un recurso contencioso electoral, contenido en la Constitución, en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso. Como jefe de Estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado, en todas sus partes, investigado por la sala electoral como candidato presidencial, ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado. Doy la cara, me someto a la justicia. Doy la cara, me someto a la justicia. Doy la cara, me someto a la justicia. Doy la cara, me meto 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 a la justicia. Gracias por ver el video.